Y ya mismo nos comunicamos con el ex juez Carlos Rosansky, a quien ya estamos saludando. Doctor Rosansky, que tenga usted buen día. Buen día, sirve a un gusto. ¿Cómo están ustedes? Igualmente, doctor. Bueno, le agradecemos aceptar esta comunicación y como en todos los casos, una primera impresión respecto a lo sucedido. Ah, bueno, es un hecho trágico. Trágico y con distintas aristas. Algunas de ellas le aumenta la tragedia. En primer lugar, porque evidentemente hay antecedentes que la transforman en anunciada. Es decir, lo que pasó anoche claramente se vincula con la historia anterior, que se venía denunciando en muchos lados, que son los discursos de odio. Y otro hecho a tener en cuenta es que esos antecedentes de discursos de odio no se pueden desvincular de lo que termina sucediendo, pero tampoco de lo que va a pasar en la investigación. Yo lo dejo planteado porque personalmente me preocupa muchísimo y no se está hablando mucho de eso por distintas razones, pero habría que ver también quiénes van a investigar, porque de repente el fiscal a cargo de la investigación es un hombre que la odia, Cristina, es un hombre que le ha acusado de 913 hechos delictivos. Doctor Rosansky, nosotros sabemos a quién se está refiriendo, pero por favor, mencione usted a quién se está refiriendo. Al fiscal Rívolo. ¿Por qué usted considera que puede ser perjudicial en el marco de la investigación, que sea el fiscal Rívolo el que esté a cargo justamente de esta investigación? Porque todo el sistema judicial está diseñado en la presuposición de honestidad intelectual y de falta de prejuicio. El fiscal Rívolo, entre otras cosas, señaló públicamente en distintas oportunidades que el Lofer no existe. Estoy dando un ejemplo nada más de por qué considero que no hay ningún tipo de imparcialidad en su actividad. Entonces, quien viene con el antecedente de semejante acusación como es la de 900 delitos a Cristina por fotocopia, Silvia, en la causa de los cuadernos, y me parece que es un hecho a tener en cuenta paralelamente a la tragedia en sí del intento de asesinato. Doctor, entiendo lo que dice, pero son los fiscales que hay y existe el principio del juez y del fiscal natural y tocó estos. El problema no es que estén elegidos estos, sino que es el sistema el que determina que estos jueces y estos fiscales investiguen estas causas. Tienes total razón, Néstor, desde lo teórico, en lo que estás diciendo y lo comparto. El problema es, empecemos a analizar qué significa juez natural y fiscal natural, porque el hecho de que estos años no se haya intentado modificar el cuadro que hay dentro de la justicia, me estoy refiriendo al sector corrupto del Poder Judicial, hace que hoy tenga que hablar de un fiscal natural. Ahora, si el fiscal natural, entre comillas, es un hombre que tiene un odio, una animadversión expresa con respecto a la persona que resulta víctima de este hecho, de ningún modo puede investigarlo, porque no lo va a investigar bien. Y además quiero agregar algo, Néstor, acá hay una relación directa con los discursos de odio. Esos discursos de odio estuvieron a favor, estuvieron realizados especialmente de parte de los líderes de la derecha de la región y de la Argentina, Patricia Burrich, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, etc. ¿De qué manera podemos pensar que un fiscal que niega el lawfare puede investigar bien esto y sobre todo la vinculación? No nos olvidemos que el tema de la instigación al delito es un hecho gravísimo en nuestro derecho. Doctor, usted entiende que el atentado de ayer forma parte también de la demonización de la figura de la vicepresidenta de la Nación y si es así, ¿qué papel entiende usted que ha jugado más allá de los dirigentes políticos? ¿Qué papel ha jugado la justicia en esa demonización de Cristina Fernández de Kirchner? La justicia tiene un rol central porque forma parte de uno de los tres pilares del lawfare. Esto es algo absolutamente indiscutible. Ese sector de la justicia, al cual yo me refería, es un sector corrupto, mencionaba al fiscal Carlos Stornelli que sigue en su despacho y que junto con el actual fiscal que tiene que investigar han realizado esa campaña también con el fallecido juez Bonadero. De modo que la responsabilidad del Poder Judicial es enorme en todo esto, como también del gobierno en no haber instrumentado lo necesario para que hoy no tengamos que estar hablando de fiscales de esas características. Doctor, ¿por qué calificó puntualmente de parodia el juicio que se está llevando adelante por la causa de vialidad y que tiene la vicepresidenta como una de las imputadas? Hay varias razones. En dos palabras sería. Primero, porque a mí me consta personalmente que eso que yo denomino parodia se comenzó, por lo menos en lo que a mí respecta, seis años atrás, que fue con la liberación de Leonardo Fariña a cambio de que él declare contra Cristina. Y esto es un hecho que también parece estar olvidándose en los análisis, porque el hombre se lo dejó en libertad, se le entregó una vivienda, se aceptaron sus demandas y fue nada menos que por el Ministro de Justicia designado por Mauricio Macri. Ahí es donde comienza esta operación, que también era previsible y que después termina con la causa que hoy estamos viendo con un fiscal como Luciani diciendo las tonterías que dice. El problema es que, insisto con lo que dije al comienzo, los sistemas presuponen honestidad en quienes lo van a aplicar. Si en los alegatos tenemos un hombre como Luciani, que durante nueve días dice tonterías, pone a prueba el sistema también. Ustedes escuchan al abogado de Cristina Fernández Kirchner que estaba sorprendido hace pocos días sobre esto y estaba conmocionado. ¿Por qué? Porque en la facultad nos preparaban el derecho para un sistema que funciona. Bueno, hoy no está funcionando. Con fiscales que integran el LOFER no puede funcionar un sistema judicial. Es por todo eso que yo decía, por lo menos sintetizado, que estamos ante una parodia. Bien, doctor Rosansky, gracias por este testimonio, por estos minutos que nos regaló aquí en la televisión pública. Muy amable. No, un abrazo para ustedes.